Y este fin de semana próximo Nicaragua, pero el mundo entero va a festejar una fecha muy importante. Se trata que el 12 de mayo se conmemore el Día Internacional de la Enfermería con el objetivo de ofrecer un merecido homenaje a las enfermeras, a los enfermeros a nivel internacional. Y bueno, queremos conocer aún mejor sobre la historia y desde hace cuándo se conmemora el 12 de mayo, Día Internacional del Enfermero. El 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermería con el objetivo de rendir homenaje a los enfermeros y enfermeras que a nivel mundial realizan esta loable labor para la mejora de la salud de toda la humanidad. Este efeméride fue impulsada por la Organización Mundial de la Salud y el Consejo Internacional de Enfermería desde el año 1974, cuyo objetivo principal fue promover el fortalecimiento de esta labor y conmemorada en recortación al nacimiento de Florence Nightingale, considerada fundadora de la enfermería moderna, quien dedicó su vida al cuidado de los enfermos. La Asociación de Enfermeros y Enfermeras Nicaragüenses desempeñan un papel fundamental en el sistema de la salud para la población nicaragüense. Esta labor que ellos desarrollan en sus puestos de salud, en las visitas casa a casa, para garantizar la salud de la población con una atención de calidad, cariño y amor, son parte de los aspectos más importantes que nuestro buen gobierno ha establecido para la población. Este día instamos a celebrar a estos héroes de la salud con alegría y gratitud que dedican sus vidas a cuidar de los demás, recordando que su trabajo no solo salva vidas, sino que también ilumina el mundo con esperanza y amor. Para Viva la Vida, les informó Marcela Castro. ¡Feliz Día Internacional del Enfermero desde ya! Y está con nosotros en nuestra casita David Valavida, el enfermero David Martínez Olivares, quien desde este fin de semana, desde hoy viernes, se celebra. Buenos días, familia. Buenos días, ya me uno para compartir con ustedes en la Mejor Revista Televisiva. Viva la Vida, bienvenido. David, estás en tu casita, ya te habíamos tenido por acá y conocimos un poco sobre tu historia y esa bonita labor que ejerces, la labor de la enfermería, que ha sido una gran oportunidad también para vos, y sobre todo ha demostrado que es algo que te apasiona y que tiene esa vocación de servicio a los pacientes. ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos y feliz día. Gracias, muy buenos días a todos y a todas. Y pues es una noble labor la que nosotros hacemos cada día. Aquí no hay descanso, aquí hay unos días festivos, no hay. En la historia también de Flor Knight, la historia de era una mujer que dejó todo, tenía posición, pero le gustó, le apasionó servir al prójimo. Y uno subideal, le decía, es servir y es morir. A veces nosotros como enfermeros morimos para que el paciente se establezca y se recupere paulatinamente. Los estándares educativos de hoy de formación son muchos, hay oportunidades. Hoy se puede sacar una licenciatura en la universidad, un técnico, un auxiliar, pero incluso siempre se trabaja en conjunto con medicina, siempre van de la mano, medicina con enfermería, todo en conjunto para que tengamos una labor muy exactiva y de muy buena labor. Sí, yo en lo particular, obviamente antes de que vivieran... Mirámonos la nota, recordando este 12 de mayo. Quería mencionar que obviamente más que yo, vivir en carne propia, la vida de un enfermero, lo puedo decir. Mi madre más de 42 años trabajó como enfermera, es licenciada en enfermería, estuvo de jefa también en el hospital militar. El esfuerzo, la dedicación que dan ellos realmente es una pasión. Yo admiro a las personas, hombres y mujeres que trabajan en enfermería, porque como decía nuestro invitado, mueren en el sentido, mueren o quitan tiempo de ellos con su familia por estar en la labor de estar ayudando a los pacientes. Fechas importantes, cumpleaños, lo que usted se imagine sacrifican por esa labor. Y a veces hace un trabajo que no es su obligación hacerlo, pero su vocación como enfermero lo hace realizar. Así que mucha felicidad a todas esas personas realmente, mujeres y hombres que trabajan en enfermería, porque es un apoyo ideal para los doctores especialistas en cierta forma, porque a veces el enfermero tiene que ser de especialista también. Mi madre me decía, yo no estudié tal vez esa carrera, pero yo como enfermera tengo que tener el conocimiento, porque soy la base primordial del inicio para que después llegue el especialista a hacer su trabajo. Y la verdad que buena labor. En Nicaragua, por ejemplo, la salud es gratuita. Gracias a Dios es gratuita. Sin embargo, esta efeméride hace homenaje a aquellas personas o a aquellos estados que no reconocen económicamente a esos enfermeros. Sin embargo, aquí hay un gran avance en cuanto a materia económica y el reconocimiento de los enfermeros. Quizás no lo que se espera, sin embargo, se ha ido construyendo esa brecha salarial para ellos. Entonces, ¿de qué manera se conmemora o celebra o cómo se celebra esta fecha o cómo debería de celebrarse? Se debería de celebrar con honores, se debería de celebrar, pero la mejor satisfacción como nosotros formadores de salud es que el paciente se establezca, porque nosotros tenemos pacientes de alto rango establecidos de críticos, que nosotros le llamamos. De nosotros estamos formalizados como licenciados, especialistas, hay jefes, jefas, hay sujefes, supervisores. O sea, enfermería te da amplio. Es la base fundamental, como él decía, el inicio de la salud, porque nosotros somos los primeros, el que te damos el servicio primero. Ahora, nosotros tenemos que estar muy, como decimos nosotros, sonrisa cara a cara, para que el paciente se lleve una mejor salud, un mejor compromiso y los valores fundamentales, y la ética principalmente. Sobre todo la ética. Y a propósito de este internacional de la enfermería, hubo un momento bastante clave para ustedes, a esto me refiero, que pusieron en práctica esos valores, esa ética y sobre todo esa pasión por la enfermería, que fue en la pandemia, que fue un momento clave para todos los enfermeros, aunque de hecho acá en nuestro país le llamamos los héroes de bata blanca, que fue bastante duro, bastante duro porque estaban poniendo en riesgo su vida, su salud, y aún así estaban al pie de la lucha brindando ese servicio a los pacientes que estaban sufriendo de esta enfermedad. Contanos un poco, vos como enfermero, cómo fue esa etapa para vos. La etapa de enfermería es amplia, pero nosotros la base es estipular cómo está estructurado. Por ejemplo, el licenciado especialista es el que te garantiza la etapa administrativa, es el que está administrando toda la base fundamental para que recursos de enfermería, de profesionales te den la asistencia asistencial, y el auxiliar es el que hace la mayor carga de esfuerzo, que te da el cuido, los signos vitales, que te da toda la atención de cuidados internos, hospitalarios e incluso hasta primarios. ¿Cuáles son los primarios? Centros de salud. O cuando ya tienes una atención privada, el ámbito de enfermería es que también tienes que, o sea, cuando son licenciados especialistas, ya puedes tener un servicio privado, puedes enfocarte en otro ámbito como la universidad de la docencia, pero nosotros en sí, cuando nosotros vimos la pandemia, nosotros nos arriesgamos incluso, y nosotros teníamos temor porque no tenía un índice que subía, y nosotros a veces decíamos que dejábamos nuestro tiempo, dejábamos de comer, la atención estaba ahí para que se bajara toda esa incidencia. Ya no eran turnos de 24 horas, ya pasaban a turnos de más de 72 horas. Ya pasaban encerrados. Sí. Yo recuerdo, hablando de eso, para lo de la pandemia, mi mamá estaba ya, estaba capacitando a la siguiente persona que iba a estar. Fue un momento difícil porque realmente era su periodo de que ella se iba a retirar, pero con la experiencia que ella tenía, y obviamente que sus colaboradores, sus asistentes y todo, no la querían porque realmente pasaban toda la semana, y se tuvo que quedar para poder ayudar. Realmente, yo admiro de verdad, lo digo sinceramente, admiro a todas las personas de enfermería porque sacrifican muchas cosas en la vida. Y yo sé que vos has sacrificado muchas cosas por estar ahí, y la verdad es que hay que honrarlo siempre a todas las líneas médicas, no solo enfermería, obviamente, que dan un gran esfuerzo, pero hablando específicamente de enfermería. Yo lo que sí te quería preguntar es que cómo ha sido ese avance de los inicios de años atrás con la enfermería a cómo estamos ahora. Mejores condiciones, tal vez mayor capacitación, mayores estudios, la oportunidad de que ustedes se capaciten y sean mejorando. Hoy un día totalmente para, perdón, disculpe, hoy un día totalmente para admirar a todos los enfermeros y enfermeras que hacen esta noble labor, que se esfuerzan por la salud del pueblo nicaragüense, de la humanidad también. Una pregunta muy importante aquí es, ¿cómo fue o cómo surgió elegir esta labor? Sabemos de que no todos o muchas personas le tienen miedo a medicina o no tienen la vocación, entonces, ¿cómo fue elegir? Elegir es como tener vocación, es como que te guste, te apasione. E incluso aquí podemos decir, aquí nos hacen exámenes psicológicos, psicométricos, matemáticos, o sea, te hacen también psicológicos, que es la parte más humana del paciente, y espiritual también, porque nosotros tenemos que estar también espiritualmente, porque nosotros miramos desde nacer hasta morir, porque es la parte de que nosotros en enfermería estamos ahí. Pero una de las vocaciones más en mi vida personal fue cuando realmente yo estaba en la secundaria, y cuando, digamos, hacían las universidades el talento, te llegaban y te llegaban a ofrecer los servicios de las carreras, y me nació, miré en ese año, pues, que había una convulsión, y nadie del aula, nadie podía hacer nada. Y entonces, nadie tenía el conocimiento. Y entonces, mi mayor conocimiento fue esa persona, qué tenía más allá, o sea, ver más allá, cuáles eran las causas, sus síntomas, y el por qué le estaba dando esas convulsiones generalizadas. Tal vez nosotros hasta nos burlábamos de la parte esencial del paciente o del compañero que estaba ahí. Y hoy ya comprendo cuál es la situación, que nosotros salvamos vida, nosotros salvamos desde lo más humanamente, nosotros hasta dejamos las relaciones emocionales de nosotros para que el paciente realmente tenga ese mayor compromiso. David, agradecerte por tu tiempo, porque venís desde Rivas, en serio, madrugaste. Hay una vela en nuestro set, contanos, ¿de qué se trata? Hay una historia detrás de esa, ¿no? Que de hecho, Florence... Naiter, Florence... Yo me la sé, pero no la voy a decir. Florence de Naiter, esta es la luz, esta es la luz que nosotros, nosotros estamos hablando de Florence de Naiter, ella fue la fundadora de enfermería, la primera escuela de enfermería. Por eso nosotros, cada 12 de mayo, nosotros encendemos esta vela. Fue enfermera, escritora, estadística británica, fue considerada precursora de la enfermería profesional contemporánea y creadora también del primer modelo conceptual de enfermería, moderna, a eso se refiere. Entonces, ¿cuál es la historia que databa en cuanto a la vela? Que esta vela, cuando ella iba a casa a casa, ella iba con una vela, donde el paciente, y ella llegaba, era la parte más espiritual de ella, y establecía una vela como luz, como un respaldo, como un valor esencial de su servicio humano. Porque en sí, en ese tiempo existía la guerra, entonces había muchos muertos, entonces los hospitales estaban, entonces ella dejó ese espacio e iba viendo en las casas. Entonces, ella fue la primera, por ella nosotros le demos honor y compromiso de fortalecer esta pauta de florecer de Naiter. Incluso en la labor también de los ahorita actual de enfermería, los estudiantes que estudian, que están formándose en una universidad, esto nosotros le inculcamos la ética, los valores, el compromiso, la visión de enfermería, y cuáles son las técnicas necesarias cuando ya realmente vas a atender a un paciente. Y sobre todo seguir ese legado de Florence, que es un legado de amor, de ese don de servicio que no todos lo tienen, que yo conozco muchas personas que han estudiado esta carrera, pero no tienen ese don de servicio, no tienen esa vocación, y realmente te felicitamos a vos, David, porque sí tienes esa vocación y sí te apasiona la enfermería y te gusta también brindar ese servicio y ayudar a las personas también. Y me imagino que hay muchas historias durante toda tu carrera que no sé si tienes alguna que te haya marcado, que querrás compartir con nosotros. A mí me marcó bastante la pandemia porque, mire, aproximadamente más de 200 pacientes solo en el departamento de Rivian, los 10 municipios. Y es ahí donde yo establecí mi servicio privado, de atención, de calidad, y uno de los lemas que decía con humanismo y servicio. Entonces, cuando nosotros tenemos ese humanismo y esa vocación, lo hacemos de vocación. Yo he tenido personas desde que están hemodinámicamente sin economía, y a veces uno, por ponerle y brindarle un conocimiento, solo por un control de presión o ponerle la puesta de una inyección o algo, y se va la persona con aquella satisfacción que le serviste con amor y no le serviste con rechazo, porque hay que ver también esa parte. Sí, compartirle datos históricos, luego veámoslo, o mejor adelante. Correcto. Bueno, a través de las redes sociales se han desbordado los saludos, honor a quien honor merece, honor a todos nuestros héroes de Bata Blanca, honor a nuestros enfermeros, honor a todas esas personas que en momentos tan difíciles, de tanta emergencia, de tantas cosas adversas, ellos estaban siempre ahí, siempre salieron adelante, siempre brindaban ese servicio. Y aquellos, recordar, aquellos luchadores, aquellos enfermeros que dieron su vida para que otros la tuvieran. Sí, perfecto. Y honor a quien honor merece, ¿verdad?, por todas las circunstancias de la vida. Sin embargo, historias así como la de David, hay miles, hay muchas y distintas, sobre todo en nuestro territorio. En 1820, nace Florence, fallece el 13 de agosto de 1910, o sea, tuvo larga vida en cuanto a rehacer o reestructurar la enfermería. Sin embargo, se instauró hasta 1974 un consejo de enfermería, o sea, se comenzó a conmemorar desde 1974, no fue de la noche a la mañana. Y bueno, más de 130 asociaciones nacionales de enfermeros y enfermeras también de carácter internacional se comenzaron a juntar y es por eso se consolidó este día, pero desde 1974. David, como te comentaba anteriormente, te pregunté cómo ha sido ese desarrollo de tus inicios como enfermero ahora en esta posición de que estás trabajando. ¿Se mira el cambio? ¿Cómo ha sido ese progreso? ¿Cómo están las capacitaciones de ustedes que semanal o mensual se tienen que estar realizando para estar en la punta de la medicina? Pues nosotros, pues en mi personalidad, he visto cambios, porque el inicio de una universidad hasta el cambio profesional se va viendo. Ahora incluso hoy la educación es gratuita, universitaria, antes teníamos que pagar una mensualidad y los estándares eran caros, un título era caro. Incluso en mi tiempo yo tuve que estar en esa situación porque si llegaba hasta técnico de enfermería no llegaba a la licenciatura. Correcto. Entonces mi padre, que ya no está conmigo, ya dos años he fallecido, mi papá con esfuerzo, con situaciones muy económicas, de escasez, él me pagaba la universidad. Y yo hoy veo esos frutos, esos frutos que en esos casos yo vivía estudiando porque la enfermería es de día y día, y noche y todo el tiempo hasta que morí. Tenemos entendido de que en cada labor, en cada profesión siempre hay algo muy difícil, siempre está eso, algo difícil por hacer en cada profesión. En la enfermería, ¿cuáles son esos puntos más difíciles por hacer? Difícil por hacer es más que todo las técnicas de enfermería. Nosotros tenemos técnicas de enfermería que las estamos actualizando cotidianamente e incluso cuando ya el paciente, nosotros decimos al paciente vamos a tenerle atención y al paciente que son rebeldes, que no siquiera uno le está diciendo. Y entonces uno tiene que estar con enfermería, tiene que estar con el paciente. Entonces nosotros lo que queremos es que tengan ese respeto de enfermería. Y para todos esos enfermeros, me imagino que en algún momento de su carrera le toman cariño a cada uno de sus pacientes y debe ser difícil al momento de despedir a uno de ellos, pero el trabajo sigue y el labor que ustedes brindan a cada uno de sus pacientes. Gracias David por habernos acompañado hasta mañana. Aprovechando, danos tus contactos para los que nos están viendo y tal vez quieren tu servicio. Cuidado, aprovechando este espacio. Yo estoy como servicio de enfermería en la ciudad de Riva, en los 10 municipios de Riva y estamos en el barrio Nicaragua Cali y nos pueden contactar a nuestro número 5703-8293-7766-9195. Muchísimas gracias, un verdadero honor. Mi estimado, lo despedimos con un fuerte aplauso. Nosotros continuamos con Viva la Vida. Muchas gracias. Viva la Vida.